Hoy se va a ir a la comienza y un día que va a la tumba está en la tumba Trabajando a la tumba, así la tumba es que ya está en la tumba A la tumba es que te puedo evitar Pie tú, viene la tumba Popose la tumba, ya está en la tumba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!